Los canté por solea Los canté por solea Los canté por solea cantando por soleado, con aquella voz flamenca que no se podía aguantar. ¡Ay, que alegría! ¡Ay, que alegría! ¡Olea! ¡Ay, que alegría! Que vive en el recuerdo de Andalucía. Allá en Utrera se vive tan solo con el recuerdo. Allá en Utrera se vive tan solo con el recuerdo, tan solo con el recuerdo. El vencedera Saneta y el aire Buera Romero. ¡Qué buena escuela de arte! ¡Ese cante Taitano! ¡Ese cante Taitano! Que la Bernardo y Fernanda siempre llevan de la mano. Arte Taitano y Arte Taitano, de Arte Taitano, de ese pueblo de Utrera, tan soberano. El Arroyo y Calle Nueva, vía Marciala y Corredera. El Arroyo y Calle Nueva, vía Marciala y Corredera. Y ringábada en su suelo, el arte de las almeras. Su nombre ronda de noche, hasta por los olivares, hasta por los olivares. Y salen a recibirla las estrellas millares. No te olvidamos, ya no te olvidamos, ya no te olvidamos, ya no te olvidamos. Y todos los padres como aquí no estamos.